Acá tenemos nuestra sala de reuniones en la 970. Quienes me acompañan, bueno, ya los conocen, los tengo ni que presentar, amigos de la casa. Pero, ¿cómo es hacer radio? ¿Cómo diferencian? ¿No se maneja igual la radio que la tele? Bueno, antes todo un saludo para todos. Para mí, la radio de mi papá y la televisión de mi mamá, porque hace tantos años que estoy en los dos medios que... ¿Cuánto? Como 48 ya. 48 acá en Radio Universal y casi 43 en el Canal 12, en Telemundo. Bueno, la radio es la fantasía de lo que vos estás viviendo y lo que vive el que te escucha. Y la televisión es verte la cara y saber cómo mirás, cómo sos, e identificarte plenamente y que te conozca la gente, cómo hablás, qué hablás, qué decís y te ve a los ojos al hablar. Tiene una cierta magia la radio. Sí, sí, tiene un toque de privacidad y de misterio muy especial, porque la gente escucha voces. Y nosotros, más aún como con Alberto, cuando trabajamos en televisión y en radio, valoramos mucho el estudio radial por la privacidad que nos da. Pero tiene un toque también de misterio. Y el rigor es el mismo, ¿no? El rigor es el mismo, el mismo que sale en la tele, ese que sale acá, porque más allá de que tenemos más tiempo, tenemos más tiempo acá. Y uno puede extenderse más en conocimientos y en razonamientos. Entonces, nada, la radio siempre es especial, siempre, siempre. A mí me da la sensación como que la radio es un lugar más íntimo, ¿no? Porque estás como en un lugar más chiquito, más, digamos, más privado, no tenés las cámaras enfrente. Entonces, como que se pierde eso de darse cuenta que uno está al aire. Bueno, yo te voy a hacer gráfico. Yo soy de una época bastante lejana en cuanto a años, ¿no? Y he inspirado en los grandes narradores de fútbol, como don Carlos Solé. Y en la época que yo empecé, la televisión no transmitía los partidos de fútbol. Entonces, vos tenías que hacerle gráfico lo que vos estabas mirando. Entonces, decirle, el tiempo está bueno, está lloviendo, la gente se abroquela, se abriga más. De bufanda en las tribunas, ese tipo de cosas que las seguís haciendo porque suponés que todavía hay gente que de repente no está mirando televisión y está en la radio. Tenés que graficar mucho más mientras la televisión te está mostrando las cosas que suceden. Eso es la radio. La radio es pintarle a la gente y agregarle un poco de lo tuyo más todavía para que se identifique y vea lo que está sucediendo. Es algo maravilloso. Hay un tema del lenguaje muy importante, ¿no? Porque en televisión nosotros tenemos que alcanzar, que no siempre se alcanza, el arte de pocas palabras y razonamiento contundente, ¿no? O sea, en pocas palabras explicar. En radio no se ve nada. Entonces, en la línea de lo que dice Alberto, tenés que tener un lenguaje, trabajarlo, ¿no? Para ser capaz de narrar algo que la gente no está viendo, ¿no? Además, la radio, claro, la radio es algo menos invasivo. Uno puede estar haciendo otras cosas mientras está la radio prendida. Cuando está la tele, bueno, yo te quiero ver cuando hablas, ¿no? Entonces, es un detalle también importante a la hora de las diferencias. Increíble. Te voy a contar una anécdota. Fíjate que hoy la gente ve los partidos por televisión y me centralizo en el fútbol. Cuando yo era un niño, en cada barrio había en la esquina un boliche. Así como había en escuelas en cada barrio, había también un bar, un boliche. Que era la universidad de la calle que se le hablaba. Entonces, los lunes, después de los partidos de fútbol, se juntaba la gente a hablar de fútbol. Y uno le decía al otro, mirá, fue penal, le hicieron penal al jugador este. Y entonces dice, no, 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 no fue penal, ni siquiera lo tocó. Dice, pero fuiste al partido. No, lo dijo Solé. ¿Entendés? Entonces, era una época distinta. Cuando ahora, de repente, el aficionado puede estar mirándolo el otro día, si no vio el partido. Y de repente dice, no, fue penal porque lo tocó de atrás y yo vi. Entonces, ha cambiado. De cualquier manera, la gente confía. Y esa confianza, la televisión, aquel comunicador que también tiene televisión, la gente lo puede ver y saber perfectamente, este tipo con su mirada, me está diciendo la verdad o no me está diciendo... Pero hay una cosa que sí va de la mano. El comunicador de televisión, si no tiene radio, le falta algo. Estate tranquilo que es así. Es tan importante que el comunicador de televisión tenga radio, que vos vas a desarrollarte en la mayoría de todos y te vas a dar cuenta que es así. Y para cerrar con ustedes, porque también tengo a las chicas de tarde o temprano que están al aire en este momento y yo las voy a tener que ir a invadir, pero estoy pasando muy bien y no quiero dejar de preguntarte esto, Alberto. ¿Cómo fue estos 48 años o cómo era la radio cuando empezaste o cuál fue el gran cambio que viste vos en la radio? La radio era un cúmulo de estrellas. Cuando yo llegué a Radio Universal, Cristina Morán, Homero Rodríguez Taveira, Julio César Ocampo, Eduardo D'Angelo, Margui Betty, Eduardo Dos Santos, los grandes locutores y los grandes artistas de la radiotelefonía estaban reunidos acá en Radio Universal, que estaba en aquel momento presidida por Don Carmero Imperio, que fue el inventor de los grandes espectáculos de televisión, de radio y también los espectáculos carnavalescos y de teatro. Era realmente maravilloso. Eso, sinceramente. Coquito, te escuchamos. Sí, quería preguntarle a Aldo, que empezó, Diego Solondo empezó trabajando con él como productor de él, y ahora tenerlo como gerente, ¿cómo se está portando? Es impresionante. Qué pregunta. Tenemos acá, se tiene que portar bien con la respuesta, no puede dibujarla. No sé, vos sabés que con Diego yo, Diego somos amigos, o sea, ahí está un tema casi familiar de por medio, ¿no? Entonces eso facilita mucho las cosas porque yo lo tuve él como productor, novel productor, y ahora es el gerente de la radio, ¿no? Y el hecho de que nos conocemos tanto facilita mucho porque yo sé lo que él necesita y él sabe lo que yo necesito y cómo somos, y la verdad que es una amistad y una relación profesional muy sana. Porque a veces se da de que vos tenés una, me ha pasado, traés a un amigo tuyo a trabajar y a los tres meses está todo mal. En el caso nuestro es totalmente diferente, es el ideal. Diego es una persona que arrancó como productor periodístico y hacía también sus ingresos en medios de comunicación, o sea, parecía, pero con el tiempo se ha transformado en un productor de excepción, es una persona con la que vos trabajás y vos solo te tenés que ocupar de tu trabajo periodístico, porque él se encarga de todo lo demás. Y lo hace bien, porque hay gente que por ahí no lo hace bien. Y para mí es una enorme alegría tenerlo aquí en la radio, porque realmente es un talento, es una persona para resaltar acá en Uruguay. Trato de dejar de lado mi amistad personal y casi familiar. Uno hace un trabajo profesional. Vos acá en Universal, yo me encargo del tema periodístico y equipo, después él se encarga de todo. La radio en él se encarga de todo y eso para mí es muy importante. Aldo, ¿cómo fue tu primer trabajo? ¿Cómo fue tu primera salida en la radio? Aquí en Universal fue en el año 2012 y siempre haciendo el programa Fuentes Confiables. Y casi es el mismo equipo. Nosotros hacemos de 7 a 10 de la mañana y nos encargamos de hacer periodismo. Y bueno, siempre estuvimos en la misma con las evoluciones características de lo que ha sido y lo que es una radio que se está... Bueno, en la tele nos pasa lo mismo, ¿no? Hay que reinventarse porque si no te quedás. Y bueno, no, aquí en Universal hemos hecho siempre Fuentes Confiables y hemos ido tratando de cambiar el programa en la medida de que nos damos cuenta de cosas que funcionan y otras que no. Pero siempre con una idea de rigor periodístico. Es un poco el espíritu central del programa. Y además una hora muy particular porque es el comenzar con la gente, ¿no? Bueno, sí, totalmente, como tú decís, Lucía, ¿no? Vos lo sabés bien eso. A las 7 de la mañana la gente se está levantando, necesita ánimo para salir a la calle porque tiene que ir a trabajar, porque tiene que salir a trabajar, porque tiene que despertar a los chiquilines. Entonces a esa hora uno tiene que manejar muy bien el tema de lo que el oyente está necesitando, ¿no? Yo los veo a ustedes cuando muestran el mapa, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? El mapa, perdón, cuando muestran las imágenes de Montevideo de mañana son esos detalles que a esa hora del día son tan vitales. No, no, claro, ¿a dónde voy a salir? No, estoy en mi casa y tengo que salir. Entonces esos son momentos que nosotros tratamos de interpretar de esa manera, ¿no? Acompañando a la gente que va manejando, que va en el ómnibus, arrancando el día y más un lunes, ¿no? Que es, como yo siempre digo, la parte del repecho más complicada de todas. ¿A qué hora se arranca para salir a la ira a las 7 de la mañana? Depende. Ayer. Sí, claro, sí, sí. O sea, el fin de semana trabajás, nosotros trabajamos. O sea, no es el lunes vengo, no. Estás todo el fin de semana, nunca terminamos de trabajar. Y más, Alberto hablaba de la historia, ¿no? De los medios de comunicación. Y hoy con los celulares inteligentes estamos trabajando todo el día. No, y recién estábamos comentando que te vas a ir de vacaciones y que te preguntaba yo si te podías despegar del trabajo en las vacaciones y cuál fue tu respuesta. Bueno, no te despegás nunca, el periodista es periodista a las 24 horas del día y los 365 días del año. Pero hay algo muy importante, esta radio está cumpliendo 90 años y esta radio universal tiene cosas maravillosas y es la independencia que tiene cada uno en expresarse y en decir lo que piensa. Y es que nadie te va a venir a decir de esto no podés hablar o esto no lo podés decir. Esto es muy importante para el trabajo que desarrollamos en todos los ámbitos. Yo no soy el dueño de la radio por más que tenga 48 años acá, soy empleado con mimos. Pero si me he quedado tantas veces a pesar de algunas ofertas que he tenido, es porque me agarró de la mano esa independencia y esa libertad que me ha dado Universal. Chicos, divino conversar con ustedes. Con su permiso, me voy a ir al programa que está al aire en este momento. Estás en tu casa. Permiso. Adiante, adiante. Espero no complicar mucho a Gaby con la cámara que va a tener que pegar un marcha atrás. Muchas gracias, ahora después seguimos charlando, nos comemos unas medialunas, porque todavía es temprano, 10 de la mañana sigue siendo temprano. Está cerquita el estudio, ¿ahí? Sí, está todo cerca. Está ahí nomás. Síganme, síganme. ¿De qué estarán hablando las chicas en este momento? Permiso. Sí, están al aire. Están al aire en este momento, las veo acá. La veíamos por la cámara. Ah, veían que estaba viniendo. Veían. No las agarré entonces. Acá están. Chicas, ¿de qué estaban hablando? ¿Cómo andás, Cami? Qué alegría. Esto de decirse hola de nuevo. Me encanta. Estamos hablando. ¿Viste la app esa que te cambia todo a la... ¿Efecto? Sí, sí. Yo ya mandé mi foto. Ya salió, Cami. ¿Y? ¿Ya salió mi foto? Sí, ya salió. Ya salió y estás bárbara, ¿eh? No es la que estás como más bien. La estamos compartiendo, ¿eh? Sí. Ay, chicos, no era para mostrarla. Bueno, ustedes se la hicieron. Ustedes todas las tres probaron. No, no te preocupes. Acá me la acaba de hacer José. Ella ya la había... Pero te digo que... Es el fin de semana. O sea, de veteranos. No sabés lo que son. Divinas estas. Seguro que sí. No, no nos pega a vernos en esa app. Creo que mucha gente se lo hizo, ¿no? Y también eso de cambiar, bueno, a ser joven también. Pero lo que pasa es que no le invoca tanto a ser joven. No, viste. Y ahí empiezas a dudar. De todas formas, la consigna tiene que ver con cómo querés llegar de viejo, en definitiva. Feliz. Claro, ahí va. Más allá del aspecto físico, que de repente lo ves ahí plasmado en una foto y te genera un impacto, es cómo querés llegar de espíritu, de actitud, de salud, de claridad mental. Hablábamos que te da... Los años pensamos, o por lo que hemos recogido de testimonio de gente cercana, que te da sabiduría, te da otro tipo de tranquilidad en el ser interior, de momento de reflexión, y eso también te aporta a, bueno, a lucir bello para afuera. Entonces, bueno, estábamos un poco indagando por esos lados y tenemos un montón de mensajes de la gente que no hemos leído y lo que nos contestaron en la calle. Pero bueno, en principio todos quieren llegar con salud. A mí me gustaría preguntarles, ¿no? Ya que estamos hablando así como de a futuro. Bueno, hace tiempo ya que están con el programa de radio, estamos acá en vivo en este momento. Me encanta esto de la televisión, de la doble nota en vivo. Pero ahora también arrancaron con la tele. Las tenemos en casita, las tenemos cerquita todas las tardes. ¿Cómo se ven después, en unos años, digamos? ¿Se ven las tres trabajando juntas? ¿Cómo es este equipo? ¿Se llevan bien así como sale la televisión? Nos llevamos recontra bien y ojalá que sigamos trabajando juntas. Cumplimos un año mañana, en tarde o temprano. Es mañana. 90 años, Radio Universal. ¿El programa ustedes también cumplen? De Taquito dos años. De julio. Chicos, o sea, julio es su mes, por excelencia. Sí, zarpado de que julio es el mes de los cumpleaños en Universal y también en Tardo Temprano, que cumplimos un año al aire. La verdad, no lo podemos creer y estamos súper contentas de toda la devolución. Creo que estando en la televisión a veces se nos sumaron algunos oyentes. ¿Va a haber fechecos, Gaby? Y así se retroalimenta, digamos. Sí, y viceversa. ¿Qué puntos tiene en común el programa o, digamos, la química que tiene tanto en la televisión como en la radio? ¿Tocan los mismos temas? ¿Llevan el tema de la radio a la tele, el tema de la tele a la radio? En realidad, viste que son dos formatos distintos que tienen cada uno su lenguaje y tenemos que adaptarlo. A veces sí pasa que tenemos tremenda entrevista acá en la radio y decimos, pa, algo tenemos que hacer en televisión o al revés. Entrevistamos en la tele algo que queremos traer de nuevo para la radio. Casi siempre lo tomamos de diferente tónica. La radio te permite, de repente, más tiempo y tres entrevistas de media hora y la inmediatez de la televisión te exige que tengas un formato mucho más dinámico. Pero sí, obvio. Y la química es la misma. O sea, las tres somos las tres. Eso es imposible poder evadirlo. No nos podemos cambiar de la mañana a la tarde. Son muchas horas juntas. Son muchas horas juntas. Sí, pero es una convivencia divina. No sabemos explicar bien por qué o las razones, pero bueno, se dio de esa manera que es como un premio de la vida el hecho de haber caído acá porque ninguna de las tres éramos amigas previamente, sino que nos juntó este proyecto. No nos conocían. No se conocían. No nos conocíamos. Es más, la primera... Bueno, a Paula la conocí al aire. No. Y claro, llegamos y con Camila me había juntado dos veces, creo, a tomar un café por este proyecto. Entonces, nació acá de una manera como muy orgánica, muy natural. Y la verdad es que nos hemos convertido en amigas. Yo qué sé, no podés decir amigas por el hecho este de que no éramos previamente, pero podés decir tipo hermanas del ámbito laboral. Son hermanas hoy por hoy, la verdad. La verdad que sí. Unas Kedi. Nos conocemos mucho. Se conoce. Nos conocemos mucho. Ya sabemos lo que la otra prefiere, lo que piensa, cómo va a reaccionar. Muchas veces ya lo sabemos, ¿o no? Está bueno que se conozcan desde un lugar laboral en un primer momento porque es como que también marca, ¿no? Ciertos, bueno, hoy ya sabemos que la cara de Paula es que vino de mal. No durmió. Nos decimos todo. Eso, la verdad. Hablamos muy honestamente. Che, esto fue un... Che, esto fue un... La verdad, exacto. Acá la pifiaste con esto. Esto tenemos que mejorarlo. Tenemos como mucha sinceridad. Y la verdad es que nos llevamos re bien las tres y creo que nos cuidamos mucho también al aire. Y eso es fundamental. Ser compañeras, además de... Te damos ideas, tipo, hacete esto porque te va a quedar alucinante, no sé cuánto. Me encanta. Y funciona. Y eso me parece que sabemos las tres que cuanto mejor crezcamos y más profesionales seamos las tres y más brillemos, bueno, las cosas que... El producto que hagamos va a ser mejor y esa es la cabeza. Felicitarlas porque en realidad tanto en Detaquito como en Tardo Temprano se las ve regia, se las ve reunidas. Te escuchamos, Cuquita, perdón. Camino, ¿qué encanto tiene la radio que no tiene la tele? Y al revés, que tiene el encanto de la tele y que no lo tiene la radio. Ahí te están escuchando. Te están escuchando en la tele. Este, mirá, mirá. Acá ves, acá ves. Acá ves, se olvidan, ¿no? Es como que estar al aire en radio es distinto porque no están las cámaras. Bueno, hoy no es el caso. No, la cara de Camila en la mía te puedo asegurar que era por este móvil. Nos maquillamos. Hoy tocó maquillaje. Y nada, igual me veo súper palia, ya vi. Me veo súper palia, pero bueno, nos maquillamos un poquito porque venían, pero si no, estamos más así nomás en la mañana. Pero acá a veces también tenés un poquito más de tiempo a veces para extenderte en las entrevistas, entonces vas un poquito más en profundidad, más distendido. En la tele de repente tenés que tener un poco más de dinamismo, aunque el formato de la tarde también nos permite estar distendidas también. Claro, que la tele te genera una adrenalina que está espectacular, el vivo, el saber que estás más o menos en el minuto a minuto, el entender qué es lo que pega, qué es lo que no. Y eso para mí me encanta. Como profesional me genera como una adrenalina espectacular. Y la tele es relajada, ¿no? Tiene como eso de disfrute, de charla, de compartir desde un lugar mucho más relajado y también más profundo. Cami, la última. Perfecta, Cami. A ver si están escuchando. Cuando llegamos el día charloteando, viste, estamos acá en el programa de radio y podemos compartir cosas de nuestra vida personal también, hablar de cosas que pasaron el día anterior. Entonces cuando llegamos a la tele realmente tenemos todo como masticado entre nosotras. Entonces bueno, salimos al aire a tratar de dar lo máximo en esa obra compactada, pero venimos con un día ya de análisis, de reflexión, de consulta, de eso, creo que aporta mucho. Coquito, escuchamos. La última, decía, un año de tarde o temprano festejan, dos años de taquito y 90 años de la radio. ¿Se piensa celebrar los 90 años de la radio? ¿Va a haber festejo? Festejo a lo grande. El 10 de agosto tenemos tremenda fiesta, es una fiesta de gala. Tenemos alguna consigna con la ropa, que tenemos que tener algún accesorio rojo. Y la idea es tirar la casa por la ventana, porque bueno, 90 años de un medio de comunicaciones, para festejarlo, es espectacular. Me gustaría ir de invitada a esa fiesta. Vamos a hablar acá con la... Por favor, me gustaría que me consigan una invitación. Estás recontra invitada, vos iluminás todo donde llegás. Y sabés que estamos felices que nos visitan esta vez, porque cambiamos el estudio y cambió pila la radio, no sé si la vieron, súper linda está. Ya estuvimos ahí en la sala de reuniones, que me encantó también, unas ganas de... Había dado un mensaje antes cuando arrancamos, así que es divino recibirte un año después. Bueno, chicas. Que nos mandaron un mensaje sin saber que venían en vivo acá, mandaron un mensaje mencionando el look de Coco Chauwe. ¡Opa! ¡Opa! ¡Coco! Está ganando. ¿Sos un winner? Es lo que tengo, chicas. Sos todo. Es lo que tengo. Estás flaquito. Sos todo. Ay, no. Mirálo, mirálo. Lle un piso. Bueno, chicas, gracias por recibiendos en esta mañana. No, 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 no. Mirá, un oyente de Gabriel dice que quiere llegar a un poco, dentro de unos años, a tener las canas y que le queden como a Coco de Chauwe. Ah, no. Él quiso ver a Coco y no pudo, ¿viste? Tendría que desfilar, Coco. Así le de Gabriel. Cuando vean la foto del challenge, llegué a este nuevo que salió. El influencer de las canas. No, olvidate, olvidate, olvidate. Desperdijo. Bueno, chicas, me encantó venir a visitarlas. Divino, divino trabajo el que hacen en la radio, divino trabajo el que hace en la televisión. Mañana festejamos. Qué genial, mañana festejamos a lo grande, la verdad. Ah, vaya, vayan al estudio, va a haber sorpresa. Mañana caigo, mañana caigo. ¿Torta va a haber? Sí, claro, que no puede faltar, un cumpleaños. Bueno, nos despedimos, entonces seguimos en vivo en la 970 de Radio Universal y nosotros en el móvil cerramos, así seguimos con ustedes. Es grande, a las cuatro. Y felicitaciones.